Papapapapapapapapapapapapapap84 Tiaspenis, aprender español ¡Hola amigos! ¿qué tal? ¡Tengo muchas ganas de ver a Lola! Voy a llamarle por teléfono y escucháis una conversación telefónica ¿Sí? Dígame Hola, ¿está Lola? Sí, ¿de parte de quién? Soy Tío Spanish ¡Ah! Hola Tío Spanish Hola Pepito Ahora se pone Muchas gracias Hola Tío Spanish, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, acabo de trabajar ahora Genial, porque he visto que hacen una peli muy bonita en el cine Y te llamaba para ver si querías venir conmigo a verla ¡Oh! Me encantaría, me gusta mucho el cine ¡Qué bien! Pues paso a recogerte en una hora ¡Perfecto! Nos vemos en un rato ¡Hasta luego! ¡Yuju! Me voy con Lola al cine Una conversación por teléfono cambia si es formal o informal Pero siempre tiene las mismas partes Responder el teléfono ¿Sí? Sí, dígame ¿Quién es? Buenos días, ¿quién llama? O en una empresa Buenos días, ha llamado al hotel A ¿En qué puedo ayudarle? Ha llamado a la oficina ¿Con quién quiere hablar? Luego viene la parte Preguntar por alguien ¿Está Lola? Sí, ahora se pone No, no está, le dejo el recado Quería hablar con el señor Fernández ¿Puede ponerme en contacto con el departamento de ventas? Sí, le paso No está en este momento Déjeme su nombre y teléfono Y se pondrá en contacto con usted Si queremos preguntar por información ¿Podría decirme los horarios de su tienda? Llamaba para realizar una reserva ¿Tienen hora disponible el martes? Y después la despedida Hablamos Hasta luego Muchas gracias Saludos Adiós Pues esto ha sido El vídeo para aprender Conversación telefónica en español Un saludo amigos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!